qué tal mi gente y comenzamos con las noticias según fuentes policiales en un mega operativo cayeron tres dirigentes que asusaron el a los manifestantes en las marchas producidas en el sur del perú entre ellas fue capturada rocío leandro melgar alias camarada cusi en huamanga ayacucho por la policía de la dircote según la policía nacional de perú ella es la responsable de asusar y financiar las violentas protestas de hace sólo una semana bueno el fiscal chávez cotrina se fue diciendo que muy pronto nos íbamos a enterar de capturas se acaba de tener a la presidenta del frente de defensa del pueblo de ayacucho rocío leandro alias la camarada cusi que contracorriente el programa que dirige que conduce augusto sonday denunció esta semana por lo por apología al terrorismo la intervención ha sido realizada por en la por personal de la dircote de lima y el ministerio público rocío leandro melgar esta camarada era una de las principales financiistas de las manifestaciones violentas y ella estuvo en la cárcel por ser parte del sendero luminoso estuvo nueve años encarcelada en el penal de mujeres no es cierto en la participación y dirigido por el ministerio público pero con todo un trabajo previo no solamente la dircote sino de todo el sistema de inteligencia y eso hay que dejarlo claro o sea todos los componentes coordinados por la dini están haciendo su trabajo yo creo que debemos confiar en el sistema de inteligencia y tomarlo inclusive muchísimo más en serio escuchar un poco más la gente que ha entrado o sea ahora es gente que que tiene experiencia tiene expertise en inteligencia y hay que confiar en el trabajo que sobre todo es gente que conoce el sistema y eso se dice que rocío leandro melgar si tenía comunicación o relaciones con pedro castillo probablemente haya asistido inclusive a algún cumpleaños de castillo no eso es una versión por confirmar no como diría algún programa de espectáculos entonces definitivamente si era una persona que mantenía comunicación con castillo no en su momento entonces no es una persona ajena además hay otras personas que creo que cuyas identidades se seguirán este conociendo apenas digamos puedan proceder las investigaciones de manera formal los órganos de inteligencia vienen trabajando y hay personas muy vinculadas a castillo que están detrás también de estos actos de terror y también probablemente aparezcan algunos nombres hasta de congresistas no así como cuando hablábamos de que